Vamos a hacer una recapitulación del taller pasado, que es la elaboración de microdosis de tintura. Entonces, si quieren después anotar y lo volvemos a explicarlo. Estas son las tinturas que hicimos la vez pasada, que es ginkgo biloba, que es tomillo y que es diente de león. Entonces, para hacer una recapitulación, porque tú no estuviste la vez pasada, entonces vamos a tener lo que es la planta medicinal, sea ginkgo biloba, cualquier planta medicinal. Entonces, la vez pasada les dije que le íbamos a hacer un poquito más científico esta vez, lo que son medidas, porque la vez pasada le pusimos planta como nos pareció, pero hay una medida más científica de hacer microdosis para que haya un estándar, un estándar de calidad de las tinturas. Entonces, para un litro de tintura, ¿qué vamos a hacer? Vamos a utilizar 800 gramos de planta fresca o 260 gramos de planta seca. O sea, ¿por cuál es la diferencia? No importa si sea raíz o que sea hojas, porque las hojas son mucho más livianas. Sí, pero claro, pero es un kilo, es el mismo peso, es más volumen, pero se tiene que comprimir bien para que salga la misma sustancia. Si hay raíz, hay que cortarlo en pedacitos para que pueda absorber mejor la sustancia de la raíz. Entonces, ¿por qué si utilizamos planta seca, se utiliza menos que si utilizamos planta fresca? ¿Por qué? Por el agua. Claro, claro. Entonces, como está más concentrado la planta seca, se utiliza menos cantidad. O sea, es por la gente, la gente, la sustancia química activa que tiene la planta. Pero hay plantas que tienen que estar obligadamente no seca y otras que tienen que estar obligadamente no seca. No, no se puede utilizar todas las plantas frescas o secas. Pero, por ejemplo, si tú ya no tienes envases para hacer tintura, la puedes poner a secar para que cuando después se te desocupen envases, puedes hacer la tintura. ¿De alguna manera? ¿De alguna manera de hacerlo secar? Entonces, se evapora, ¿no? Entonces, debe de estar en un lugar seco, sin luz y con aireación, ¿no? Debe de haber aireación, ventilación para que se seque la planta, ¿no? Entonces, la tienes que dejar secar de 5 a 10 días, dependiendo de la planta, dependiendo de si es raíz, si es flor, si es hoja, ¿no? Dependiendo de las características. Y dependiendo si son pétalos también o si son semillas, ¿cómo vamos a recolectar todo eso? Entonces, por ejemplo, la lavanda, ¿cómo la podemos secar sin que se nos caiga toda la florecita? Entonces, lo que hacemos con la lavanda es, cuando cortamos, la agarramos en racinos, la amarramos y le ponemos una bolsa de papel obscura, bueno, de papel que no traspase la luz, entonces va a caer solita el pétalo cuando ya está seco y así no vamos a perder la flor. Que es lo que nos interesa en la lavanda, ¿sí? Entonces, bueno, regresando a la elaboración de la tintura, es este... ¿Para la lavanda tiene que estar en flor o no puede estar cuando se cae? Es flor, es flor. De hecho, debe de... Por ejemplo, también, eso es bien importante. ¿Cómo vamos a recolectar la planta? Hay plantas, por ejemplo, la lavanda, la caléndula, la caléndula se utiliza la flor. Es una flor naranja, chaparrita, no sé si la conocen. Entonces, es una flor grande, naranja, muy, muy linda. Entonces, eso se utiliza la flor. Entonces, la flor debe de tener cerca de un 90% de floración las plantas para que se corten, ¿no? Para que se aproveche lo mayor posible la flor, que es lo que se va a utilizar de la caléndula, ¿sí? Entonces, cuando es una planta que no se utiliza la flor, al 10% de la floración de esa planta es cuando vamos a cortar, porque es el mayor rendimiento, rendimiento entre cantidad y calidad. Entonces, si la dejamos florear más... La lógica de la planta es que todos los nutrientes, cuando está floreando la planta, son los hijos de la planta, porque ahí sale la semilla. Entonces, lo que hace la planta es que todos los nutrientes de esa planta los manda directamente a la flor. Entonces, si dejamos florear una planta que no vamos a utilizar la flor al 90% de la floración, de todas las plantas, vamos a tener menos cantidad de sustancias químicas en la hoja y en el tronco o en la raíz, porque ya todas las sustancias activas se pasó a la flor. Y entonces, una planta que no utilizamos flor, no nos sirve dejarla florar. Entonces, solamente en las plantas que se va a utilizar la flor, hay que dejarlas florear únicamente y cortar cerca del 90%, porque tampoco la podemos dejar madurar mucho una flor, porque después sale semilla y es lo mismo. La sustancia química activa de la flor pasa directamente a la semilla. Entonces, es el mismo efecto. Entonces, al 90% de floración de todas las plantas en conjunto, es cuando tenemos que cortar. Entonces, también tenemos que cortar, cuando vamos a cortar, dependiendo de las estaciones del año, tenemos que cortarlas o en la mañana o en la tarde, cuando la planta está más seca, cuando la planta esté concentrando más sus sustancias químicas, sus propiedades químicas. Entonces, bueno, entonces, eso es parte de lo... No sé si tengan alguna pregunta de lo que es recolección de la planta. No, no. Bueno, si no, después regresamos. Entonces, ya cuando recolectamos la planta medicinal, vamos a empezar a hacer la tintura, que es lo que hicimos la vez pasada. Entonces, vamos a tener, en un litro de... Este es un litro. Vamos a tener... Vamos a añadir 800 gramos de planta medicinal. Y entonces, vamos a colocar el 80% de este volumen, le vamos a poner alcohol y 20% de agua. Entonces, es lo que está aquí. Entonces, tenemos un litro, que es lo que es este envase. Tenemos el litro de tintura madera. Entonces, son 800 gramos de planta fresca o 266 gramos de planta seca. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, a la pregunta que tú me habías hecho sobre el volumen, que no es lo mismo poner 800 gramos de flor que 800 gramos de raíz. Entonces, si es mucho volumen la flor, la puede secar, la puede secar. Entonces, va a tener mucho menos volumen. Entonces, puede caber mucho más fácil en el envase. Entonces, le vamos a colocar 20% de este... de agua. Entonces, va a ser 800 mililitros de alcohol, 20% y 200 mililitros de agua. Entonces, vamos a tener una solución en el 76.8% de alcohol. ¿Sí? Entonces, con el ron tenemos 40%, 40 grados, 40 grados de alcohol. En esta botella hay 40... 40% de alcohol y 60% de agua. ¿No? ¿Y cómo se hace entonces? No, pero se puede utilizar, es... ¿Con la misma aprofación o...? No, nunca vamos a llegar... Si no conseguimos alcohol de 96, nunca vamos a llegar a ese porcentaje. Entonces, se le pone directamente. ¿Y solamente el... Sí, se le puede poner directamente sin agua, el puro ron, porque ya contiene agua ese? Claro. Entonces, sí. Sí. Tiene que ser bellito, ¿no? Sí. Bueno, yo no lo hice, pero lo dibujo. No, no lo hice. No, no lo hice. No, no lo hice. Sí. No, no lo hice. No, no lo hice. No, no lo hice. No, no lo hice. Bueno. Entonces, ya cuando tenemos la... Ya cuando dejamos, le hicimos la mezcla al 76% de alcohol, vamos a dejarla reposar de 21 a 28 días, depende de la planta, si es raíz la podemos dejar 7 días más, si es flor la dejamos 21 días, dependiendo mucho la planta que vamos a utilizar, que vamos a trabajar. Entonces cada 7 días vamos a mover de esta forma, para que se revuelva todo bien, entonces así cada 7 días vamos a girar la botella, cada 7 días. Entonces después, si no tenemos, lo ideal sería conseguir envases ámbar o azules, que son los que no permiten la entrada de la luz y no permite que se descomponga más rápido el medicamento. ¿Tienes que girar, mezclar o girar el botella? Girar, o sea, no lo vas a hacer así. No, pero no es así. Ah, no. Que cambie de posición. No, no, es para que lo que hicimos los 7 días, lo dejamos así tal cual como están, después 7 días al revés. Sí, también. Y después 7 días más, de nuevo, como estaba. La idea es de que se revuelva, entonces en esos 7 días va cambiando. No, no, entonces está, es perfecto. O sea, en caso que por ejemplo así en el campo se podría también agarrar un libro blanco y colocarla en silla, ¿verdad? En el campo, sí, en el campo se puede hacer eso o se puede enterrar. O enterrar, claro. O si no, y aquí en la ciudad lo que nosotros hacemos es, tenemos un frasco transparente, se nos acabó el aguardiente que utilizamos para los medicamentos y aquí queremos hacer la tintura. Entonces lo que hacemos es, tomamos periódico y lo envolvemos con periódico. Ah, claro. Lo envolvemos con periódico que no se, que no sabía ninguna, que no quede ninguna, ninguna entrada. Si, entonces después en la botella se tiene que poner la fecha, la fecha de la elaboración de la tintura para que nos demos cuenta cuándo la elaboramos y cuándo la tenemos que sacar y el nombre de la planta, ¿no? Entonces aquí tenemos 5 biloba que fue hecha en el 19, del 09, del 04. Entonces ya es hora de sacar esta tintura, ¿no? Entonces es lo que vamos a hacer, lo que vamos a hacer hoy, ¿sí? Entonces, eso en sí, en general es eso la elaboración de tintura. Yo no sé si tengan alguna duda. Entonces podemos empezar a sacar la tintura. Bueno, esto fue que, a ver, era empezar en luna nueva y luego filtrar en luna llena. Pero luego mi hermana me dijo que ella le había dicho que era, que en luna llena recolectaba y en luna nueva. Aproviso. Esa es una buena pregunta. O sea, como, o sea, con las fases lunares, lunares, depende del uso, ¿no? O de la planta o de la parte de la planta. Sí, lo que pasa, de hecho, también en el campo, por ejemplo, cuando se va a sembrar un árbol, por ejemplo, está en el campo y un campesino quiere cortar una rama de un árbol y la quiere sembrar, si la corta en luna llena, ¿sí? No, no, no va a germinar, no va a pegar. Si la corta en luna, en luna nueva, luna creciente, es cuando va a pegar ese árbol, esa rama. Porque la respuesta científica de esto es el mismo efecto que hace la luna con el mar. ¿Qué es lo que hace la luna con el mar? Es una creciente. Cuando hay luna llena, hay una creciente del mar. Entonces, si nosotros cortamos un brazo de un árbol en luna llena, lo que va a hacer es el mismo efecto. Va a drenar todo el líquido del árbol. El líquido vital lo va a drenar. Entonces, cuando los sembremos, ya no va a tener fuerza para poder germinar. Entonces, es por eso que tenemos que cosechar en luna, en luna creciente las plantas, porque tiene más sustancia activa. Y cuando la cortamos, no la va a drenar. Cuando la estemos secando. Entonces, es por eso que la tenemos que cortar en luna, en luna creciente las plantas. Entonces, es como el caso que tú decías de la flor, de que hay que cortar la flor al 90% de su crecimiento. Porque si la corta después de su crecimiento, ya la concentración de la energía va a estar radicada en lo que es la semilla. Claro. Sí, sí. Sí, es lo mismo también al revés, ¿no? Cuando, dependiendo de lo que vamos a utilizar de cada planta, eso lo tenemos que saber de antes. Si utilizamos, por ejemplo, lavanda, caléndula, árnica, que son plantas que se va a utilizar sobre todo la flor. O sea, hay veces que también se utiliza lo que son hojas. Pero esas plantas, y sobre todo flor, a esas, si las dejamos florar el 10%, vamos a tener menos sustancia activa. Porque en realidad, la flor es lo que nos interesa. Entonces, esa flor la tenemos que dejar al 90%. Pero si utilizamos hoja, raíz y tronco, y la dejamos al 90% de la floración, también es lo mismo. No vamos a tener la misma cantidad de sustancia. Entonces, la tintura que vamos a hacer, va a ser mucho menos fuerte, mucho menos concentrada, o mucho menos eficiente. Entonces, y no es cosa del medicamento que nos sirve, sino este, que no supimos recolectarlo, que no supimos cortarlo en las fechas. Entonces, hay muchos factores, si lo dejamos secar en un lugar donde vea sol, donde vea humedad, todo eso va, hay una merma de las sustancias activas. Y, ¿qué pasa si lo secas? Porque, bueno, yo en la casa tengo una cosa que es para secar, o frutas, o como rejas, y lo conectas. ¿Se puede hacer eso, o es mejor? ¿Es aire caliente que sube? Sí, o sea, sí, o sea, sí, de hecho ese es el sistema en las comunidades, se hacen lo que son secadores solares. Son unos muebles negros, que tienen una lámina, y adentro hay charolas, que es malla, que es donde puede circular el aire. Entonces, tiene una entrada de aire, entra el aire, sube, después vuelve a salir. Entonces, hay una, el ambiente está seco, hay una buena ventilación, y debe estar oscuro. Entonces, cumple todas las características para que una planta no pierda sus sustancias químicas. Entonces, si ese aparato cumple esas condiciones, yo creo que no hay ningún problema. Y es mucho más rápido. Entonces, pasamos con, pues, hacemos la, la micro, la, la tintura, vamos a sacar, la tintura. Entonces, si, si empiezan a sacarla, lo que vamos a hacer es, vamos a empezar, aquí estamos, están estos frascos, que usted los trajo. Y aquí es donde vamos a poner la, 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 la tintura, en estos frascos, ¿sí? Que deben de ser también color ámbar, para que no se precipite la tintura. Precipitar significa, que cuando la micro dosis, la micro dosis, esta es micro dosis, cuando la micro dosis tenga asientos de la planta en la parte de abajo, y se ve una diferencia, en ese momento ya no sirve el medicamento, porque ya se precipitó, se precipita por el calor, se precipita por, por, por los cambios de temperatura, por el tiempo. Entonces, una micro dosis te dura alrededor, si la guardas en condiciones correctas para esta micro dosis, que es estar en un lugar, estar en un lugar seco, que no hay humedad, no exponiéndola a la luz, tanto, puede conservarse un año, año y medio, este medicamento. Porque yo tenía antes de 5, tintura, y en un frasco oscuro, y igual se quise. Sí, puede ser, puede ser, no, también, puede ser por temperatura, o puede ser también por cómo la, este, el trato que le diste, por ejemplo, si no te lavaste bien las manos, puedes, puedes, este, para entrar a algo, pues, a ver un tipo de contaminación. Sí, entonces ya no sirve, sí. Sirve, pero ya no tiene el mismo efecto. Pero que la, en la, en la pintura madre, ¿cuánto tiempo se puede guardar? Año y medio también. También, año y medio. Sí, de hecho dura, dura un poquito más, puede durar hasta dos años, porque hay mucha más concentración de alcohol. Sí. Entonces, es un agente de, de conservación. Sí. Bueno, entonces, si me ayudan a, a sacar la, la tintura, lo que vamos a hacer, lo ideal, cuando se hacen grandes cantidades de tintura, por ejemplo, frascos de a litro, de a un litro, lo ideal, para hacer la tintura, es frascos de boca ancha, de boca ancha, para que se pueda, se pueda colocar bien la planta. Sí, en estos de, de boca, de boca, a muy angosta, es muy difícil, después sacar la planta. Entonces, lo ideal, es ponerlo en, en frascos de boca ancha, y agarrar un trapo, un lienzo, y, y colarlo, con todo de la planta. Entonces, con el mismo trapo, lo que vamos a hacer, es exprimir, exprimir toda la planta, para que salga bien toda la substancia. Pero aquí, en este caso, como no va a salir toda la planta, vamos a, a utilizar simplemente lo que, lo que pueda salir. Entonces, necesitamos el colador, un colador, y un recipiente que sea de vidrio. Procuren que todo lo que vayan a utilizar sea de vidrio, es mucho más estéreo. Entonces, si lo pueden hervir, para desinfectarlo, es mucho mejor. Todo lo que vayan a utilizar. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a abrirla, y vamos a colarlo. Vamos a colarlo aquí, y después ya cuando esté en este recipiente, lo vamos a pasar a este otro. Sí. Y estos, estos, yo creo que los tenemos que hervir. No va a haber. Entonces, este, si, si, no sé, ¿puedes hacer un favor? ¿Con la tela también? Sí, con todo. ¿Pero, o sea, ya lo metes al agua el bien o le echas al agua el bien? No, lo meteremos, sí. Y este está listo, este es el, este también. Ya. ¿Ten? Ah. ¿También? Sí, sí. Lo hierro. Pero aquí no hay, 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 no hay. No. ¿A ver, o sea, les tiene nada? Estos son 250 mililitros. Bueno, entonces, si quieren, podemos empezar a sacar estas tinturas, esperando a que, o mientras que esperamos a este Daniel, podemos, no sé si tengan el, podemos ir explicando lo que es la microdosis. O si tienen una pregunta sobre la, la elaboración de la tintura, podemos, este, podemos platicar. Ok. ¿No? Ajá. ¿Sobre? Sí, bueno. Ah. ¿Ustedes tienen experiencias con boticas, así, en, como, en, jugarlas? Sí, de hecho, hay muchos trabajos en, en Morelos, de donde yo vengo. Sí. La escuela, el centro de donde, donde está el doctor, ha hecho muchos trabajos en comunidades con respecto a boticas, de plantas medicinales, botiquines. Botiquines, sí. Entonces, van los médicos, se crean los botiquines comunales, y las plantas, y las personas del pueblo somos los que recolectan las plantas, los que hacen las tinturas. Entonces, cuando hay una enfermedad, una persona del pueblo que se está enfermando, van directamente al botiquín y sacan el medicamento. Entonces, son, son trabajos bien interesantes que se han hecho, y que han tenido mucho resultado, mucho éxito. Sí. ¿Entonces? Sí. Entonces, hay muchos trabajos en México sobre eso, en muchas comunidades. ¿Y quién, o sea, hay una persona responsable de administrar esa, o sea, preparan a alguien de la comunidad para que, eh, puede ser, que distribuye estas, o cómo es? Claro. Es, por ejemplo, en esas comunidades, se impartieron cursos de plantas medicinales. Claro. Entonces, se escogen un lugar, las personas del pueblo, puede ser la escuela, puede ser la ayudantía, puede ser algunas veces el centro de salud mismo del pueblo, ¿sí? Y entonces, hay una, cuando hay algún problema y está el médico, que está dando los cursos, se habla directamente con él y se preparan los medicamentos. Si no, hay una responsable, una persona responsable que tiene la llave y que tiene también, que está tomando parte de ese curso y que tiene los conocimientos para elaborar también medicinas, medicamentos. Claro. ¿No? ¿No? Por si hay alguna emergencia, se toman los medicamentos. Sí. Y hacen, eh, ¿utilizan solamente una planta o también se pueden, o sea, o también mezclan varias plantas en un, o sea, cómo es el criterio? O sea, de, vamos a decir que esta planta sirve para esto, esta también y esta, ¿no? O la persona tiene varios síntomas que correspondan a diferentes plantas. Sí. Entonces, eh, allá ellos mismos hacen estas mezclas o preparan tres microdosis o cómo es eso? Hay, se pueden utilizar, máximo siete plantas en una, en una, en una microdosis, porque si no, después se alteran. Pero la preparación es por separado. La preparación por separado. Pero se puede unir en la microdosis. En la, según en la microdosis, no se prepara junto. No, jamás. Entonces, por ejemplo, hay enfermedades que se necesitan seis o siete plantas diferentes. Eficiencia. Dolito. Tengo la máquina para... Ah, ok. Ok, excelente. No, entonces, esto, esto es bien importante. Ver la lógica de una enfermedad y las plantas que va a curar. Las plantas que se utilizan para qué. Por ejemplo, si nosotros queremos sacar un cálculo de riñón, una piedra de riñón, hay, hay este, hay una planta, hay una planta que te rompe la piedra, entonces, utiliza una planta para romper piedra. Hay otra planta que te ayuda a sacar la piedra. Sí. Van dos plantas. Hay otra planta que te ayuda a dilatar las vías donde va a salir la piedra, para que no haya daños. Hay otra planta que te ayuda a que no se te infecten los canales, porque va a haber, porque están pasando piedras, entonces hay desgarramientos. Entonces, hay una planta que te ayuda a que no se te infecten. Y hay otra planta que te ayuda para que no sientas dolores. Entonces, hay cinco plantas para sacar una piedra en un riñón. Entonces, tenemos que también entender cuál es el funcionamiento del cuerpo para poder sacar esa piedra. Porque si damos simplemente la planta que te saca la piedra, lo que estamos haciendo es que la persona va a tener un dolor impresionante, porque es una piedra que tiene que salir por el canal de las vías urinarias. Entonces, va a haber desgarramientos, va a haber sangre, va a haber, y va a ser un dolor muy fuerte. La va a sacar, pero va a ser un dolor inmenso. Entonces, es eso. O sea, cómo podemos manejar las plantas para ayudar al paciente. Entonces, tenemos que ver también esa lógica. ¿El diurético del arco es para los riñones? Sí, es diurético. ¿Pero no tiene nada que comer? ¿Para sacar? Sí, es para sacar. ¿Esta es la que...? La que ayuda a sacar, pero no rompe la piedra. Entonces, si das simplemente diente del león, te vas a tener muchos dolores o a lo mejor no la sacas, porque es muy grande y no la puedes sacar. Entonces, debes de utilizar otras plantas, por ejemplo, cola de caballo, o por ejemplo, la piña, para romper piedras, la piña es excelente. ¿Y la cola de caballo también? La cola de caballo, para romper, se tiene que utilizar también un vaso dilatador, para dilatar, eso puede utilizar, por ejemplo, el chínco biloba es vaso dilatador. Por ejemplo, el otro vaso dilatador es una planta que nosotros le llamamos barba de viejo. Sí, la jacuera sigue los álbumes. Sí, esa también es vaso dilatador. ¿Qué está más difícil ahora? Entonces, hay muchas plantas, por ejemplo, antibiótico, puede utilizarse el tomillo, el ajo, para evitar las infecciones. ¿Puedes usar la tintura de ajo? Claro, buenísimo. La tintura, nosotros en México utilizamos lo que es gel base, no sé si aquí se puede conseguir. Es como el mismo gel que se utiliza para las plantas. Hay veces que utilizan en las plantas, ponen un gel, después colocan la raíz. Entonces, ese mismo gel, hay un gel que lo venden en las tiendas de materias primas para hacer medicamentos y pomadas. ¿Qué es el gel? ¿Gel? No, no sé. ¿Es transparente? Transparente. Entonces, utilizas un recipiente de plástico de ese gel, de ese gel base, y le colocas la tintura, la que hiciste. Entonces, puedes colocar tintura de ajo, lo mueves bien y ya tienes tu pomada, pero esa penetra en la piel. Ah, claro. Esa penetra en la piel. ¿Y eso puede ser aceite también? ¿De aceites? O sea, puede ser también un aceite, por ejemplo, en vez del gel? No. ¿Un aceite de coco? No, porque ahí ya estás modificando con el aceite. Ah. Entonces, como el gel, como el gel, esa base de agua, sí, sí. No hay ningún problema. ¿Pero cómo se hace, por ejemplo, en las comunidades, así, donde, por ejemplo, en las comunidades, se utiliza, o sea, se tiene que comprar, o sea, antes, sí, se utilizaban, se utilizaban, o sea, se pueden utilizar aceites también, grasas, antes se utilizaban grasas, grasas animales. En lugar de vaselina, es una grasa vegetal, antes se utilizaban grasas animales, del cerdo, por ejemplo, la manteca, la manteca que se vuelve sólida, entonces, antes se utilizaba ese tipo de productos, ¿no? Pero, pues, ahora con la facilidad de, de comprar simplemente el gel base, y, y, vertirle la, la tintura, es excelente. Entonces, por ejemplo, con la tintura de ajo, y con esa, con esa gel base, tú puedes hacer una pomada, para curar los, los hongos de los pies, por ejemplo, ¿no? O las infecciones de la piel, que sean a causa de, de hongos, ¿no? O de bacterias, es un, antifungicida, antiséptico, excelente, ¿no? O también, si lo utilizas para tomarlo, en tintura, desinfectable, claro. Entonces, si también lo tomas, el ajo, te ayuda a, a reducir las grasas, la cantidad de grasas, entonces, te ayuda al colesterol, también te ayuda, a problemas de diabetes, es, muy, muy bueno el ajo. Bueno, preparamos, empezamos a preparar, las, las tinturas, ¿no? entonces, si quieren, ustedes, entonces, vamos a, a vertir la, la tintura, ¿sí? eso fue hecho con ron, con ron, con ron, con ron, con ron, con ron, ¿oscuro? claro, ¿o claro? el ron? yo creo que oscuro, porque fue oscuro, creo. entonces, pues, lo que tenemos que hacer después, es retirar la planta, para volver a utilizar los envases, ¿y cómo le metiste la planta? pues, a, a fuerza, entonces, si quieren, si quieren, si quieren vertirlo, acá, a estos, a estos envases, ¿no? la que quieran, ¿no? ¿ah, ya sé qué bueno? sí. ¿Neson estuvo también la otra vez? sí, 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 me acuerdo, me acuerdo. Pero ahora no pude vivir. No, más vale estar de pronto. entonces, ahorita estamos, estamos preparando la, sacando la, la tintura, que se preparó la vez pasada. sí, 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 sí. que ahorita sabe mucho del ginkgo. este es el ginkgo. ah, es fuerte. huele como a gusty, entonces, podemos utilizar este pequeño, también. ¿esto no es una microdosis? no, esto es lo que es tintura madre. ok. de la tintura madre, se utiliza para mezclarlo y no va a alcanzar pues en el otro ¿podemos tomarla ahora mismo? ¿tienes otro envase? bueno, podemos ponerla acá también en ese envase entonces esto es esto es lo que es la tintura más eso hasta allá esos envases que tienes ahí sí, los limpio, los meto en agua hirviendo ¿cuántos? yo creo que con uno con dos, con dos ¿por qué el rojo? ah, pues con dos perfecto ¿esos son de farmacia? sí, estos son los rocos y de farmacia ¿de reciclado? sí yo estos eran míos estos, los compré en el mercado de pulgas entonces los lava simplemente entonces tenemos ya lo que es la tintura madre ¿y ese es lo que me parece que es? tal vez sí tal vez sí entonces tiene que volver a desinfectar este entonces si te fijas o sea si se fijan no está no está precipitada ¿no? entonces la tuya la tuya salió precipitada ya sí pero ¿dónde la pusiste? ¿y con qué frasco hiciste? pues era un frasco hermético que es que tenía en el sector antiguo ¿pero de alumno? ¿de metal? no, no de vidrio verde o sea ¿de color verde? ¿y dónde la pusiste? eh la persona ¿con luz? ¿a le cae luz? pues no directa pero pero hay luz en la esta no la pusiste en un lugar oscuro yo creo que esta fue la luz y bueno también no sé si recuerde entonces ¿de acuerdo? ajá no 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 ¿de acuerdo? sí entonces estuvimos haciendo un repaso sobre lo que era la elaboración de tintura yo lo recuerdo sí entonces esto bueno 21-28 días cada 7 días cada eso eso entonces si se acuerda bien no necesita 5 sí usted no necesita 5 de logo sí no pero si se acuerda bien si me acuerdo bien no pero últimamente me doy cuenta yo que hay fallos de memoria ¿ah sí? sí sí pues 5 de logo para usted sí sí por eso me interesaba mucho tomar la dosis así no sé cuándo cómo cómo se hace sí sí de hecho podemos hacer hoy una microdosis para usted para que la para que la pruebe y esto y después la próxima vez nos diga si funciona si funciona y cuáles son los casos y él había dicho ¿su papá? ¿su padre? no es mi maestro mi profesor su profesor había dicho que en algunas partes no aconsejaban el ginkgo por otros efectos secundarios no lo creo de una manera estaba diciendo que que sacaron una campaña de de difusión sobre el ginkgo que causaba problemas en el cerebro pero pero él la desmintió no diciendo que es que no hay ningún problema sí sí entonces lo que este ginkgo yubiloba es un vaso dilatador lo que hace es hay una mayor cantidad de sangre que llega al cerebro entonces el cerebro se alimenta por la sangre los nutrientes se transportan por la sangre entonces hay más más cantidad entonces ayuda a a regenerar esos esos canales esos canales de transmitión de la información sí pero no es incompatible con otra cosa si está tomando no sé medicamentos por ejemplo que sea el efecto contrario a lo que provoca el ginkgo o sea se neutralizaría en los dos efectos entonces no es recomendable tomarlo pero si está tomando no sé otra cosa para no sé dolores de piernas o no sé que no sé contra la hipertensión contra la hipertensión sí que muy muy poquito muy muy poquito pero para mantener la ciencia sí 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 pues esto lo podemos lo podemos checar en el rato porque también se pueden poner dosis más pequeñas esa es la ventaja de la microdosis que no se está utilizando la pintura el extracto puro ¿es mezclado con 80% de agua? ¿es 80% de agua? no, no es bien eso lo vamos a explicar al ratito pero se tiene que hacer una solución hidroalcohólica que lo vayan y después recolocan la... ¿la cafeturina? ¿la cafeturina? ¿la cafeturina? ¿por qué la puedo...? necesitamos el colador para que no se vean las ramitas entonces bueno, ya tenemos un chinko entonces vamos a hacer ahorita lo que es diente de león entonces no sé si tienen alguna pregunta porque me estaba diciendo ahorita Tania que ella hizo pintura de jinko gló y que le salió dilatada y que le salió dilatada precipitada ¿no? así que se le ponía una cosa abajo como una... como alga, ¿no? como alguita es el... como el jinko que se va para abajo como la siente... o sea, como los residuos ¿cuánto lo cortaste tu el jinko? eh... luna... luna nueva ¿una luna nueva? a lo mejor luna llena de luna porque cuando está todo... todo... ¿sabes? eh... porque lo estoy creciendo ¿ah, sí? bueno, una creciente o una llena porque es lo que atrae más ¿no? lo que les estaba diciendo es de que hay un efecto de... de que cuando se corta una rama por ejemplo, les estoy explicando el caso de... de una rama en luna llena no pega no pega una rama por ejemplo, si le cortamos un brazo a una rama y lo queremos plantar en luna llena no pega porque lo que produce es el mismo efecto que produce en el mar que se eleva entonces lo que produce es que... drenan drenan los... las... 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 las sal... las sal... entonces no pega ese... ese tronco entonces lo que significa es que está saliendo está saliendo esa sabila salvia que tiene nutrientes que tiene... entonces por eso mejor cortarla en una... en una creciente para que mantengan más... las... 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 ya noix es por ahí entonces, es... bueno... seguimos ¿no? sacando la... la otra a ver... ¿el cordón se quedó allá? No lo trajiste, lo trajiste. Pues yo traje el otro, no lo trajiste. Ah, pues... Entonces, diente de león. Entonces salió bien, bien bien clarito. El diente... ¿Y la idea es que salga así o que salga así? La idea es que salga así. Ya. Porque, por ejemplo, Tania hizo una tintura de cinco globos también. Y le salió precipitada. Ah, le salió. Entonces por eso hay que tener cuidado. Hay veces que salen precipitadas. Entonces tiene que estar completamente escuro el cuarto o el lugar en el robot. Sí, lo puedes poner abajo de tu cama, por ejemplo. Nosotros lo pusimos en un mueble seco, pero oscuro. Sí. ¿Y huele el planta? Huele como alcachofa. ¿Alcachofa? Sí. ¿Qué, las alcachofas... ¿Qué efecto tiene? La alcachofa, sí. Con el hígado, ¿no? Pues... Lo que pasa es que hay muchas plantas que se utilizan para... para efectos diferentes. Por ejemplo, yo la utilizo la alcachofa para regular la presión arterial. ¿No? La alcachofa. Entonces se pueden hacer tinturas de alcachofa. Entonces, por ejemplo, también el... Hay una semilla negrita, que es... ¿Cómo se llama esa semilla? Que la utilizan para... Hay muchas personas que la utilizan para problemas digestivos. Que ponen esa semillita negra toda la noche en agua. y sale con una especie de... Linaza. Linaza. Linaza, sí. La linaza sirve para... para regular la presión arterial. Ah, sí, también. Claro. Entonces, tomarse el agua del... ¿De la linaza? No, más bien. No, no, no. No es linaza. Es alpiste. 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 Alpiste es para... para la presión arterial. No, la linaza. Claro. La linaza es para la... Claro, pero también... ¿La linaza es para qué? Para la digestión. Para problemas digestivos, la linaza. Pero la alpiste sirve para presión arterial. Ah. Bueno, entonces, si ese hace test... Ajá. De... de... alpiste... Ajá. Voy a... de nuevo a desinfectar. ¿Se la va? Sí. ¿Y este tal es? Sí, lo hago. Gracias. ¿Puedo poner el reno? Sí, hay que... ¿Este cuál es? Dente de león. ¿Histe el dente de león? Sí. Ah. Sí. Entonces, si... O sea, salió... Si la... ¿Quieren ver? ¿Cómo deben de salir las tinturas? Sí. O sea, se ve completamente transparente. Entonces, esta es una buena tintura. Sí. Sí. Está bien. Sí. Entonces, tenemos que poner... Pues un... Una... Una etiqueta para ver la... Sí. No, no. No, no. No, no. No, no. Daniel, ¿tienes etiquetas para...? ¿Tienes etiquetas para...? Digestivo, antiséptico, estimulante... Para tomar, no sé si es antiséptico, pero estimulante. Sí. Sí. Bueno, ¿puede servir como etiqueta? Sí, eso es excelente. Gracias. Entonces... Hacer la otra, la última... Que es... Tomillo, ¿no? Sí. No. 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 Pero si después de dos años... Que la tienes conservada... En buen lugar... Y no está precipitada... La puedes seguir utilizando... ¿No? Sí, sí. ¡Suscríbete! ¡Mmm! ¡Está rico! ¿Entonces para hacer un aceite de tornillo como estimulación? Es por ejemplo... No, más que nada es, por ejemplo, si te lo pones en la piel, es por ejemplo para... también es antiséptico. Si tienes alguna infección, te sirve muy bien. Tenemos que ponerle en todos los recipientes este símbolo. ¿Qué es? Este símbolo, que es como un cero, con una flecha atravasada, significa que es tintura madre. Si nosotros hacemos ese mismo símbolo, pero le pintamos una mitad, significa que es tintura madre al 50%. Ah, ya. ¿No? Entonces, por ejemplo, hay veces que hay enfermedades, ciertas enfermedades, que se deben de utilizar al 50% la tintura en microdosis. Entonces, se tiene que poner el símbolo del 50%, pintura al 50%. ¿Cómo le pones? Es un cero cortado. Si le pintas la mitad, quiere decir que está al 50%. Y entonces, se prepara la tintura madre y luego se diluye la del 80% y 20% o con 50% de agua. Con el 50%, pero para ciertas enfermedades y ciertas plantas. Sí. O sea, no todas, porque hay plantas muy tóxicas, que si pones el 50%, por ejemplo, el floripondio. Ajá. ¿No? Con el floripondio lo utilizas al 50% y el otro día no despiertas. O sea, necesitas menos del 50%. O sea, ahorita les voy a explicar lo que es microdosis. Porque la microdosis realmente es microdosis. Y que ya no despierta. No despierta. Es tóxica. Te mueres. ¿No? La nuez moscada también, la nuez moscada la usamos todos los días para hacer paticería y cosas y te toques, te comes una y es mortal, te mueres. Y eso es una cosa que se le ponte en el mercado para echarle a la comida. Sí. También se tiene que poner la fecha, la fecha de cuándo se sacó. Estamos a... 30. 30. Sí, sí, 30. 30 octubres. Ajá. 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 Tomillo Bueno, entonces ya tenemos lo que es nuestra base Esto, esto si lo compran en una tienda donde venden productos de base de plantas naturales y piden Esto cuánto será, 150, 200 mililitros 200 mililitros de tintura madre de 5 y loba no te baja de 50 francos Y pregunten para qué Y nosotros hicimos más de medio litro Entonces aquí tenemos, simplemente con tintura que nosotros hicimos, tenemos más de 150 francos Entonces, y lo que nos salió relativamente, no sé, 3 francos Este frasco, ¿no? Y lo caro fue el envaso Porque la planta la conseguimos gratis Y solamente el alcohol y, bueno, el trabajo Entonces, si quieren preguntar o si simplemente comprar la planta seca de ginkgo y loba Te vale alrededor de, no sé, 50, 100 gramos, te vale 10 francos Y se puede preparar, pero si tenemos a los árboles, es por eso que tenemos que aprovechar las temporadas Ahorita el ginkgo y loba ya no sirve, porque ya están las hojas amarillas Entonces en este momento ya no sirve, ya no sirve, ya no sirve ¿Y con hojas secas se puede aplicar? Con hojas secas sí, pero cosechándolas en el momento Porque ahorita ya no Pero pierden una parte de su... De la sustancia química Si no las debemos conservar, si no Por ejemplo, la tenemos que poner en lugar seco Lugar sin luz Y lugar con ventilación Si cumplimos esas tres características Podemos, este... La podemos utilizar después para hacer... Y tener plantas todo el año ¿No? O si no, elaborar las tinturas Entonces, esa es la... Por eso hay que aprovechar las temporadas Bueno, ya tenemos, pues, nuestra tintura madre Y entonces, vamos a elaborar lo que ahora es microdosis ¿No? Entonces, la microdosis Es una... Es una mezcla Primero tenemos que utilizar Hacer la mezcla, que es la solución hidroalcohólica ¿Sí? La solución hidroalcohólica es 20% agua Y 80%... No, 80% agua y 20% alcohol Del 96% O sea, todas las medidas están tomando el alcohol del 96% Entonces, una aclaración El alcohol debe de ser ingerible No puede ser el que se compre en las farmacias ¿No? Si, por ejemplo, se utiliza Rolm, que tiene 40% ¿No? ¿Cómo sería entonces la... Acá está ¿Cómo? No puede ser el alcohol que se hace en la farmacia Ah, la mitad No, porque no es ingerible Ese es cutáneo Entonces, no lo podemos tomar eso Ah, bueno Entonces, ese puede ocasionar problemas en el hígado ¿No? Porque no es ingerible Los rusos cuando vinieron a Chile en un banco Como les prohibían tomar alcohol Se iban a la farmacia Y el comisario político se quedaba afuera Porque le decían que iban a entrar a comprar aspirina Y pedían un vaso de alcohol en la farmacia Y se lo tomaban Pero, por ejemplo, en México Tú puedes entrar a la farmacia Y hay dos diferentes tipos de alcohol Uno con tapita roja Y uno con tapita azul El de tapita azul se puede tomar Y el de tapita roja no Y están al ladito Están los dos tipos de alcohol juntos Ah, sí Entonces, de hecho en México Las personas, los vendidos que están en la calle Ellos saben eso Entonces van, entran a la farmacia Compren su alcohol Y después lo rebajan con agua O con Coca-Cola O con lo que quieran Y hacen su caso Hacen su traguito Sí, hacen su traguito Yo tenía un amigo que era alcohólico por eso Que estudiaba medicina en Chile Y que le echaba jugo en polvo al alcohol de la facultad Y empezaba a tomarse el alcohol puro con jugo en polvo Que a mí lo había mal Entonces, si nosotros hacemos el cálculo del porcentaje de alcohol Entonces vamos a tener una solución al 20% de alcohol Entonces, si tenemos ron al 40% Que es este Sí Sí, 40% Sí Simplemente vamos a añadir el doble de agua Sí Entonces lo vamos a rebajar al 20% Entonces el 50% de ron Más 50% de agua Entonces tenemos la solución al 20% Al 20% Pero no está más fuerte entonces aquella porque es más... O sea... Pero la cantidad, el porcentaje Sí Pero digamos en cuanto al contenido de planta, de sustancia de planta medicina No es mayor en el de ron porque son mismas cantidades de esa tintura más Ah no, porque aquí no estamos poniendo planta No, yo sí Por ejemplo, si yo utilizo... O sea, este es para preparar la microdosis Sí, está bien Y este es lo que es la solución hidroalcohólica Sí, 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 correcto Entonces, aquí no hay nada de planta Ahí no hay nada Nada de planta Sí Entonces, es lo que vamos a hacer ahorita Vamos a preparar la solución hidroalcohólica aquí Entonces vamos a medir Ahorita tenemos ron solamente Entonces vamos a colocar la mitad de ron y la otra mitad de agua Este es un litro ¿Un litro? No, es medio litro Entonces van a ser 250 mililitros de ron Y 200 mililitros de ron ¿Está 200, sí? No, porque tiene gas ¿No tiene gas? No, no tiene gas Sí, tiene gas, yo lo probé Ah Voy a buscar sin gas Sí Si tienes un vaso para medirlo 250 Creo que sí Entonces vamos a añadir 250 mililitros de ron 250 mililitros de agua Entonces vamos a tener la solución hidroalcohólica Entonces con esta solución vamos a preparar lo que son las microdosis ¿Sí? Entonces es un poco diferente a lo que hizo el doctor la vez pasada Porque le ponía un tercio de tintura, un tercio de agua y un tercio de ron Que en realidad es lo mismo Es lo mismo ¿Sí? Pero aquí estamos preparando de antemano la solución hidroalcohólica Para poder hacer mejores los cálculos ¿No? Y ser mucho más exactos ¿Sí? Entonces, bueno Le añadimos Bueno, entonces Ya que tenemos esta solución hidroalcohólica Ahora es ¿Cuándo se le coloca la planta medicinal? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Y cómo? ¿Cuándo y cómo? Entonces Ya que tenemos la solución hidroalcohólica Vamos a añadir de 10 a 15 gotas de tintura madre Por cada 10 mililitros Este frasquito Son 30 mililitros ¿Sí? Entonces vamos a poner Dependiendo de la planta Pero el creador de 30 gotas Lo que es aproximadamente 3 mililitros ¿Sí? Entonces vamos a poner 3 mililitros Más Y vamos a rellenar El frasquito Con la solución hidroalcohólica ¿Qué me ayuda a preparar las soluciones hidroalcohólicas? ¿Qué me ayuda a preparar las soluciones hidroalcohólicas? Le pones 250 mililitros Y lo pones acá Y 250 mililitros de agua Y me saca el agua ¿Qué me ayuda a preparar las soluciones hidroalcohólicas? Puede también ¿Sí? Sí Entonces Depende muchísimo ¿Qué planta se va a utilizar? Por ejemplo Regresamos otra vez al floripondia Que es una planta muy muy tóxica Que te ayuda Que te ayuda a Puede tener los dos efectos Estimulante Y relajante Bueno Bueno Me hago esto Para poder le echar El agua Porque no es lo que se va a llevar Este Sí 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 Juan Entonces Por ejemplo Con el floripondio Se van a poner Tres gotas Por cada diez mililitros En vez de quince En vez de quince O en vez de diez Entonces Se da uno cuenta Que es muy fuerte Entonces Estamos rebajando No tengo No ¿Qué hago? ¿Y el agua de la llana? ¿Sí? Eh No En todo caso El agua que acabo de utilizar Que está hervida Ahora está tibia Pues sí No fue la idea Sí Me dejó Entonces Nos damos cuenta De que son cantidades Muy pequeñas Que hay menos posibilidades De tener riesgo ¿Sí? Que si lo utilizamos Como tintura madre Como tintura pura ¿Sí? Entonces Esa es la La ventaja De utilizar la microdosa ¿Sí? Entonces Por ejemplo Con chinkgo y loba Se pueden utilizar Doce gotas Doce gotas ¿Por qué? Por dos De diez a doce gotas Porque es un Una planta Sin muchos riesgos O sea No es realmente tóxica ¿No? Por ejemplo El También se hace un medicamento A base de De peyote De peyote Que nosotros le llamamos William's William's ¿Está bien esto? ¿O más? Sí Está bien No, al final no sirve Ninguna Ah, ya pasaste Este es el agua Ajá Entonces Entonces Utilizamos también El William's Y también le ponemos Muy poca Le ponemos Tres o cuatro gotas Por cada diez mililitros De agua De solución hidroalcohólica ¿Y para qué sirve el peyote? El William's Lo utilizan Como ti Como la flor Como la flor de base ¿No? Que son para Sobre todo Para emociones Cuando estás Cuando estás en cambios Necesitas Actuar A nivel A nivel Sentimental A nivel Emocional Entonces Utilizas El William's O sea Son 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 38 Flores Claro 38 Ay Se me calla 38 flores Que cada flor Es una función Específica ¿No? Porque Se dividen creo que en siete Uno Uno son los miedos Otro es Depresiones Otro es Cuando el ser es muy susceptible A las ideas de los demás Y Ya se me olvidó Y bueno Y dentro de los miedos Por ejemplo Hay No sé Diez flores Más o menos ¿No? O de Qué locura Sí Yo la tengo Yo la necesito ¿No? 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 Yo doscientas flores Tengo que robarme Ciertas flores Doscientas 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 Ciertas doscientas Ciertas doscientas Bueno Ok Tenemos ya Lo que es Solución La solución hidroalcohólica Que tenemos que colocarle ¿Qué es lo que es? ¿La fecha? No 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 Pero eso que es lo que es el agua solamente Agua y alcohol Agua y alcohol Que sirve de base para crear las microdosis Cualquier microdosis se puede pegar a partir de esta base Claro Es que como yo estoy acá rato yendo a buscar agua Excelente Entonces Bueno vamos a hacer una Es una tintura Una microdosis Acá yo tengo Yo compré este envase Que no sé deben de ser Quizá que 50 No importa Tanto O sea O sea Lo importante es la dilución Claro Pero tenemos que saber las cantidades Para saber cuántas gotas vamos a poner por mililitro Por cada diez mililitros Por ejemplo Este Ok 50 mililitros Ah Yo creo que deben de ser lo mismo 50 mililitros Sí Sí Entonces Hay 50 mililitros aquí Sí Entonces vamos a colocar 50 gotas O Por ejemplo 12 gotas Dependiendo la planta otra vez Siempre dependiendo la planta Vamos a ponerle en este caso Con el ginkgo biloba O por ejemplo Bueno Vamos a hacer una tintura Que alguien la utilice Una microdosis que alguien la utilice Entonces Tenemos Ginkgo biloba Tenemos diente de león Y tenemos Tomillo Entonces el tomillo es para Para problemas digestivos Te ayuda En problemas digestivos Es antiséptico también Es para Cuando tiene Cuando hay infecciones ¿No? Bueno el ginkgo biloba Es para Para el cerebro Para ayudar a A la memoria Y para ayudar a Pero es cualquier cosa Que está Que ver con circulación ¿No? Claro Es un vaso Si tienes las manos siempre frías De hecho es un vaso dilatador Vaso dilatador El ginkgo biloba Ayuda a dilatar Y a que haya más circulación Más transporte de león Y tenemos Diente de león El diente de león es diurético Así que Yo necesito diente de león ¿Por qué? Porque sí Porque sí Porque tengo un poco de retención De retención Ah excelente Entonces Porque tiene retención Retención de líquidos Ah pues entonces Excelente Entonces vamos a Vamos a hacerle Una microdosis De diente de león Entonces bueno ¿Quién me ayuda? Necesita más fracito ¿No? Para que se lleven Podemos hacerla aquí Pues tengo más fracito pequeño Ah sí Ah bueno Entonces cada uno Si lleva su dosis Porque este Sí Ah se puede ¿Se puede colocar aquí? ¿Se puede colocar aquí? Mira Porque necesitamos Ah que excelente Ah es súper Sí Estos son mejores Este no Que no tiene gotero Excelente Pero como que O tres mil litros Lo que no tenemos gotero Lo que tenía en este ignito Sí No tenía ácido sulfúrico Este Está calculado más o menos Que diez gotitas De 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 microdosis Es un mililitro Ah ok Más o menos O sea Es para hacerlo más fácil Sí sí Entonces con una jeringa Sacas tres mililitros Ah Y lo colocas Cuando no hay goteros Por ejemplo Si tengo esto Sí ¿Cómo voy a No voy a meter aquí Tintura Para después pasarla Y contar Quince gotas Entonces Tiene una gomita Que se saca Y que Taca la gota Justa Claro Entonces Se puede Se puede Calcular de esa manera Tres mililitros De tintura Por cada Tinta mililitros De solución hidroalcohólica ¿Habrá otra forma de medir? O sea Si no hay jeringa Ni hay gotero O sea ¿Hay alguna Correlación? Este No Simplemente Por ejemplo En estos frascos O sea Yo O sea Como he visto Quinientas veces Llenar Envases De este tamaño Se llena aproximadamente A este A este nivel A este nivel Sí De tintura De tintura madre Sí Prácticamente Una veintésima parte O sea Algo así Pero por ejemplo Si hay más problemas Si hay problemas de insomnio Más fuerte Se coloca un poco más ¿No? ¿Qué pones fuerte? Pasiflora Valeriana ¿No? ¿Cuál es la valeriana? Bueno Bueno Son excelentes A mí me gusta más La valeriana Que la pasiflora Es más fuerte ¿No? Es más fuerte Y en México Hay la valeriana Sí Se usa mucho En América En Chile En Chile Me entienden La farmacia Sí Utilizamos la valeriana La raíz La raíz se utiliza Yo no sabía Porque en Venezuela No la han visto Y se utiliza Y ya manifieste A otra planta Valeriana Porque eso es Una cosa saciosa Que se cambia Bueno Aquí dice que son 30 mililitros 30 14 30 Entonces podemos utilizar Este gotero Para medir las gotas Y acá colocamos Las microdosis Entonces usted Para la retención Se necesita Lo que es El diente de león Entonces vamos a Usted mismo Usted misma Debe de De empezar a Hacer su Su microdosis Entonces Toma El diente de león Entonces Pon este gotero Puedo empezar Acá Puedo ponerlo Entonces Puede poner 12 gotas Por cada Por cada 10 mililitros Como Como el diente de león No es No es muy fuerte Podemos Poder ponerle Las 15 gotas O sea Todo el Entérito El El mechero Este Se acabe Cuántos gotas Cuántas van Quince Ok Quince Quince Treal Entonces debe ser No Son Cuarenta y Entonces, si fíjense, es más o menos lo que les había dicho. Entonces, se le añade después la solución hidroalcohólica, después se mezcla, simplemente se agita un poco. Entonces, se le tiene que poner el nombre también de la planta, y que es microdosis. ¿Y cómo se escribe microdosis? Casi microdosis. No, yo digo, ¿hay algún símbolo? Ah, no, no. Entonces, las plantas no se pueden consumir toda la vida, ¿no? Eso también, no podemos ser dependientes toda la vida de las plantas tampoco. Entonces, o se toman, se hacen terapias de 7 días, o de 14 días, o de 21 días, siempre en múltiplos de 7. Entonces, si, por ejemplo, usted lo podría utilizar 14 días, 14 días, y después dejarla, dejarlo 7 días, y volver a recomenzar otra vez. O sea, no, no se puede, entonces, son tratamientos. Entonces, lo puede tomar 3 veces al día, 8 gotas bajo la lengua, ¿no? En el desayuno, en la comida, y en la cena. ¿Antes? Antes o después. ¿Qué? Como va directamente al sistema sanguíneo, la tintura no pasa por el sistema digestivo. Entonces, ¿puedo probarlo? Entonces, son, ajá, 8 gotas sublinguales. Bajo la lengua. 25, como que sea. Entonces, va a sentir cómo se abren las... Las villas. Las villas, ¿no? No, cómo se abren. Y eso, eso ayuda, el alcohol ayuda a abrirlas, a dilatarlas, para que penetre directamente la sustancia, la sustancia aquí activa de la planta al sistema sanguíneo. Entonces, actúa mucho más rápido. Ese es el porqué de la colocación sublingual. ¿De qué porqué, perdón? Porque, mira, si quieres, si quieres, este, poner, bueno, o sea, después, el alcohol lo que hace es que te abre las, 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 o sea, te dilata las papilas gustativas. Entonces, te dilata, entonces, puede penetrar más fácil la sustancia activa de la planta medicinal que va directamente al sistema sanguíneo. ¿Pero no está sobre la lengua, las papilas? No, bueno, hay papilas en todos lados, acá y acá también. Entonces, acá, acá abajo, está pegado con el sistema sanguíneo, acá. Entonces, hay muchos, muchos, muchas, muchas, claro, muchas venas, muchos canales. Entonces, es mucho más rápido y lo colocas bajo de la lengua, que llegue a la... ¿Y será que las personas bajas de la lengua? ¿Por qué yo lo... ¿Tú dónde lo colocas? Sobre la lengua. ¿Y qué te dijeron? ¿Sobre la lengua? Creo que sí. Sí. La oculpa pastilla siempre, la bolita de oculpa pastilla, siempre hay que ponerla bajo la lengua. Y para los enfermos que tienen el corazón, el problema, siempre una pastilla, por ejemplo, la gente, siempre aquí baja la lengua. ¿Sí? ¿Puedo todos? Entonces, ese es el... el porqué del sublingua. Bueno, entonces, ¿qué otra? Bueno, tenemos chinko biloba y tomillo. ¿Cuál es la tuya, Nelson? Chinko. Sí. Sí. Entonces, vamos a hacer... ¿Sí, si puede hacer su... Sí, sí. ...su medimento? Este... no, este no. Es este. Es este. Sí. De hecho, estas medicinas se van a quedar aquí. Ah, bueno. Ah, bueno. ¿Y por qué tengo...? Ah, no, hay que lavarlo. Se puede utilizar el que... ¿Lo voy a lavar? El que va a utilizar. Ah, bueno. Ah, bueno. Pero también hay que evitar meter y sacar cosas del frasco de tintura más así, porque... Pero ahora, como se lavó, o sea, no hay ningún problema. Pero hay que procurar nunca meter y sacar cosas del frasco. En este caso, es mucho menos la dosis que hay que poner. Sí, podemos poner diez gotas por cada diez mililitros. Y aquí hay treinta. Ahí hay treinta. Entonces, van a ser treinta gotas. Treinta gotas. Entonces, ahí está. Yo ya conté treinta, ¿eh? Veintiséis. Veintiséis. ¿Tú también contaste más de treinta ya? No, veintiséis. Ah, veintiséis. Ahí está. ¿Y ahora? Vamos. Para fortalecer el sistema nervioso, ¿no? Pero, ¿el sistema nervioso o...? No. Pues, sí. No sé, por ejemplo, cuando hay exámenes, ¿no? Que tú te... Ah, cuestión de estrés. Pasiflora. Pasiflora. Pasiflora actúa... Sí, actúa directamente al sistema nervioso, la pasiflora. Entonces, te ayuda a relajarte. Pasiflora o la... O depresiones nerviosas. ¿Depresiones nerviosas? Tan jovencita y preguntando eso. Depresiones nerviosas. O depresiones amorosas. No hay una planta para curar de amores. No hay una planta para curar de amores. No hay una planta para curar de amores. Entonces, lo va a quitar dos veces. Sí, primero, lo cerramos. Ah, pero... Ahí. Sí, listo. Ahí estamos. Sí, aquí ponen el nombre. Entonces, se le pone el nombre, y la fecha y la planta. ¿No? Y andar con ella siempre en tu... Uh, ¿qué tengo acá? Sí. ¿Y tú? ¿Qué? Un biloba. Un biloba. No, pero... No sé si lo necesites. No. El biloba. Y, bueno, ¿qué hago con las manos frías y los pies frías? ¿Con las manos frías y los pies frías? Porque... Abríguese. Abríguese. No, lo que pasa es que... O sea, no es... La biloba se utiliza más lo que es para sistemas... O sea, para lo que es el cerebro, ¿no? La parte de arriba. Entonces, no sé si realmente te sirve para... Para curar manos frías y pies frías, ¿no? Bueno, en un libro, bueno, del Vinko, este... Bueno, era todo lo que es, no sé, también de articulaciones, todo lo que tiene que ver con circulación. Sí, de hecho, es un vaso dilatador, ¿no? Ayuda a la circulación. Y yo siento que... Bueno, las articulaciones son las que siempre tengo frías, ¿Y los pies y las manos? Y muy delicadas, o sea... ¿Te duelen las piernas a veces? ¿Tienes dolores de piernas? Sí, bueno, me canso cuando estoy mucho tiempo parada o... Bueno, podemos hacerte una microdosis, pero con seis o siete gotas, ¿no? Seis o siete gotas de la microdosis... De ginkgo. De ginkgo, para que no sea tan fuerte, ¿no? Ajá. Entonces, ahora... ¿Cuántas gotas dijiste que eran? Ocho. Ocho. Ocho, ajá. ¿Esa hay que liciarlas? Seis gotas. ¿Para él? Sí. Seis gotas. Seis gotas. Y tres veces al día. Tres veces al día. Sublingual. Ocho, o sea, siete días y lo puedes... O sea, lo dejas siete de catorce días y después deja de tomarlo, ¿no? Ajá. Y ve también los resultados y realmente han, este, le han ayudado, ¿no? Si le han ayudado, puede volver a retomar otra vez a ese mismo tratamiento. Siete. O catorce días. Catorce días más, pero deja siete días sin tomar, vuelve a tomar catorce días. ¿Entonces siete gotas? Este, sí, siete gotas. Aquí son cincuenta. ¿Ago la mitad? ¿Son cincuenta, no son treinta ahí? Ah, son cincuenta. Acá son cincuenta también. Pues si quieres hacer... Pues si quieres hacer todo para que se aproveche el frasco. Entonces, trescientas cincuenta. ¿Siete y cinco? ¿Siete, siete y cinco? ¿Trescientas cincuenta? No, porque vas a tomar cincuenta por cincuenta. ¿Seis por cincuenta, treinta? ¿Seis gotas, entonces? Sí. ¿Tres, treinta gotas para todo? Para el cincuenta. Para el cincuenta. Sí. 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 Pero ellos nos enseñaron toda la sabiduría y toda la riqueza. De estas formas, ¿verdad? De estas formas médicas. Es que caminar con el pueblo, venir desde abajo aprendiendo, cerrando la boca y abriendo la mente, para aprender con humildad de lo que el pueblo sabe. Entonces, esto es muy importante, porque son cosas que, de repente, como les digo, mi maestra, que hace veinte años me empezó a enseñar, me dijo, pues hable con la planta. ¿Y la planta le va a hablar? Pues sí, sí le va a hablar. Y ahí está el tarugo. Hasta que tuve que aprender cómo la planta le habla a uno. Bueno, compramos esto aquí porque yo dudaba de que hubiera goteros, pero no, vimos, son caros estas cosas, pero esto también se puede utilizar como gotero para las microdosis. No sé si haya preguntas o inquietudes o alguna otra cosa. ¿Cuántas veces al día? Desde que te despiertas hasta que te vas a acostar. ¿Por cuatro horas? ¿Por cuatro o cuatro horas? Cada cuatro horas, cada dos horas. Depuis el momento en que tú te revés, es el momento en que tú no te puches. Sí, tú le continúes y sabes que estás feliz. Tú vas a ver que todo el ser va a comenzar a reaccionar de una forma increíble. Y eso justamente a propósito de reacción, al inicio de una curación, ¿hay algunas reacciones? Sí, 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 muy importante pregunta. Sobre todo cuando utilizamos tres o más plantas, el paciente suele tener lo que nosotros llamamos una crisis curativa. Se enferma más de lo que está enfermo. Es increíble, es increíble la necedad de la memoria celular. ¿Qué pasa? El cuerpo se empieza a curar. Se empieza a fortalecer. Y de repente el cuerpo se niega a sanarse. Condenadísimo. Y entonces reacciona, enfermándose más. Pero todo está cargado. Perdido. ¡Gracias!